El Consejo debería cambiar el procedimiento para poder adoptar el presupuesto multianual por mayoría cualificada y no por unanimidad, porque es injusto que 23 países pro-europeos sean rehenes de cuatro que prefieren las respuestas nacionales. A mí, aparte de la insolidaridad, me parece una actitud realmente miope, miope porque no hay más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que el multilateralismo está en riesgo y que necesitamos una gobernanza global. Este es el momento de la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. ¿Queremos seguir construyendo una unión política? Porque esto va más allá de la solidaridad y porque además debemos asumir que en este mundo cada vez más convulso merece la pena trabajar por defender el proyecto europeo. Por eso es fundamental, señora von der Leyen, que mantenga su propuesta de cambiar el semestre europeo. Hay que superar la lógica de la consolidación fiscal. No podemos poner condiciones para recortar las pensiones. Hay que poner condiciones para avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Señora von der Leyen, ya he visto que aquí, en el Parlamento Europeo, tiene un proyecto dispuesto a trabajar siempre por el bien de la ciudadanía. Ahora le toca convencer a los amigos del Consejo. Sea firme, sea ambiciosa y nos tendrá de su lado. Se lo debemos a las próximas generaciones de la Unión Europea.